Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega les saluda y estaré con ustedes en este resumen especial. Vamos a recordar algunas de las historias positivas que hemos visto a través de nuestro noticiero regional y colaborativo con otros medios regionales de nuestro país. En Cartago, 20 productores se reúnen cada sábado para llevar a la población los alimentos más saludables y económicos. Conozcamos a continuación sobre Mercadito Azul. Desde el 2016, Laura Mora, vecina de barrio El Molino de Cartago, unió a los productores de la zona para crear el Mercadito Azul, una iniciativa que reúne a pequeños productores para ofrecer frutas, verduras, panes, quesos y chocolates de buena calidad. El proyecto en sí yo creo que tiene cosas muy importantes como solidaridad, compañerismo y además es lindísimo. Es un espacio súper lindo, muy familiar. Da espacio para que vengan los papás con los niños, hay espacio para que jueguen, para que... Y realmente yo creo que es una familia, eso es un proyecto que se puede decir que es una familia. Los vecinos tienen la posibilidad de compra cada sábado de 7.30 de la mañana a 12 mediodía. Pueden encontrar precios accesibles y productos muy variados que además son producidos de manera amigable con el ambiente. Se nos abrió las puertas para poder llevar nuestros productos al mercadito. Ahí empezamos a llevar los primeros cultivos que empezamos a desarrollar en el proyecto del Gandud, que se cultivan en San Cristóbal Norte, en la zona de Los Santos. La emergencia causada por el COVID-19 no ha podido con ellos, pues aplicando medidas de higiene y distanciamiento social, ellos siguen ofreciendo sus variados productos. Tenemos productos de varias líneas, principalmente lo que es lo verde, lo que decimos lo verde, todo lo que son frutas, hortalizas, legumbres, la gran mayoría de los compañeros y compañeras son de fincas ya que estén certificadas o en proceso de transición. Este mercado agroecológico pretende ser una propuesta que con el tiempo se fortalezca nuevamente y se sumen más productores, pues antes de la pandemia se contaba con casi 50 pequeños empresarios. Un grupo de mujeres emprendedoras en las faldas del Cerro Chiripó se unieron para vender sus productos todos los miércoles y los sábados. Veamos. Este es el Mercado Local Solidario del Chiripó, una iniciativa de mujeres emprendedoras que venden lo que producen en el distrito de Rivas. Las ferias son los miércoles y sábados, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí se ofrecen frutas, verduras, jaleas y artesanías. Siempre yo vengo aquí porque todo es perfecto, bonito, la gente, sus huevos y todo, todo, la mantequilla y a mí, todos los vegetales increíbles, orgánicos, estoy muy feliz, es muy cerca de mi casa también. El Mercado me parece un lugar maravilloso donde nos reunimos a comprar comida, a comprar cosas de los agricultores locales, es sumamente beneficioso para la comunidad, es un lugar perfecto donde tenemos todas las verduras frescas de comida de hoy y estoy muy contenta de poder participar aquí. La idea de este grupo de mujeres es mantener en la zona una economía solidaria y a la vez ofrecerle a los vecinos productos orgánicos y saludables en medio de un lugar seguro y ameno. Es un mercado diferente porque no solo es comercializar el producto, es intercambio de ideas, intercambio de conocimientos, es una convivencia, es estar pendientes los compañeros unos con otros de sus situaciones familiares, personales. La idea de estas empresarias es mantener la economía de sus hogares a pesar de la crisis generada por la pandemia, ellas ya tienen cinco años con este proyecto. El periodista Ronald Morera de TVN Noticias nos presenta cómo el restaurante Despapados de Ciudad Quesada se ha reinventado para sobrevivir ante la emergencia del COVID-19. Se lo había imaginado, déjeme decirle que es una realidad y en pleno centro de Ciudad Quesada. Pesa dos kilos, alcanza para seis personas y su sabor es único por la variedad de productos que la acompañan. La Megalodón es un producto estrella del restaurante Despapados, platillo muy buscado por los turistas en la fortuna de San Carlos. Pero llegó el COVID-19 y Despapados tuvo que reinventarse. Por dicha fue un éxito los primeros días y el negocio pegó en fortuna. Ahí íbamos, este año yo lo veía como que era el año del negocio para que creciera más en ventas y todo. Y se vino el COVID. Este, cuando se dio el primer caso en Costa Rica, casi que a la semana fortuna se vino abajo todo. Pero todo, tengo varios amigos allá que se les vino todo abajo, las ventas, todo, todo. Este, ya el turismo empezó a irse, las ventas vinieron un 70, un 80, hasta un 90% abajo. ¿En el caso tuyo? Un 90%. O sea, habían días que yo vendía 10.000 colones en todo el día. Este, y empezó a afectar y pagaba mucho alquiler allá en fortuna, fortuna es caro. Duré, después del COVID, duré dos semanas y tuve que cerrar el negocio. Rojas admite que estuvo al borde de la quiebra, pero la pandemia no le robó su espíritu de superación. Yo tengo dos hijos, tengo a mi esposa, este, yo no puedo quedarme de brazos cruzados aquí. Porque si yo me quedaba en fortuna, en este momento yo tal vez estuviera mendigando. Ahora, las bendiciones mantienen a la familia de Jonathan trabajando e innovando. Su producto estrella en la fortuna también es gustado por los habitantes de Ciudad Quesada. Una hamburguesa que pesa dos kilos, con todo lo que lleva. Lleva un kilo de papas, salchicharos de cebolla, palitos de mozarella. Es una loquera. Le pusimos un nombre que fuera así, que tenía que llamar a la atención. Megalodón, se llama la hamburguesa. Era un tiburón, el más grande de la prehistoria, aparentemente. Y ese nombre le calzó bien a la hamburguesa, porque es una hamburguesa monstruosa, grande. Sin duda, Despapado seguirá superando todos los retos y complaciendo los gustos más exigentes. Un ejemplo de vida de superación que lo llevó a reinventarse en medio de la pandemia del COVID-19. Alma Llanera es un grupo musical de marimba que se creó para mantener el legado del compositor vagaseño Medrano Guido. El periodista Fabricio Bando, del periódico Mensaje, nos presenta esta nota. Guanacaste es una provincia rica en el ámbito cultural y la música es una de ellas. Muchas de las melodías son ejecutadas por la marimba en su momento musical declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Alma Llanera, un grupo musical de marimba que nació en el año 2013 con el objetivo de mantener vivo el legado del compositor vagaseño Medrano Guido Acebeo, quien mantuvo un grupo musical bajo el mismo nombre y exaltando los talentos guanacastecos de Héctor Zúñiga Rovira, Jesús Bonilla Chavarría y Ulpiano Duarte, entre otros. La iniciativa fue de Alfonso Herra, quien convoca a sus compañeros a unirse y formar un mismo grupo que mantuviera los mismos ideales. El grupo se encuentra conformado por un grupo de talentosos jóvenes de la localidad, Alfonso Herra, profesor y director del grupo, quien ejecuta los tres compases. El Garleal toca la melodía, Nicolás Guevara ejecuta los bajos y Solimar Guevara la melodía. La marimba se caracteriza por la ejecución de tres compases, uno en la melodía, que es la ejecución de la canción, la armonía, el acompañamiento de la canción y los bajos son los que llevan el ritmo de la letra de la canción. Sus animaciones muchas veces son acompañadas por el talentoso vagaseño Matías Palomino. El repertorio utilizada es música auténticamente guanacasteca y de compositores costarricenses. Con el objetivo de rescatar el valor y la importancia de estas piezas musicales que se pierden y olvidan por la influencia de la globalización actual. Ejecutan canciones del compositor santacruceño, el piano Duarte, como Así es Guanacaste, Marimbariría, Nostalija en la Pampa y el huellón de la carreta del liberiano Héctor Zúñiga Rovira. El repertorio lo combina también con cumbias para alegrar las fiestas de la localidad. Ese grupo de jóvenes participaron en la grabación de un video en Termomanía en Guayado de Bagases con un grupo de baile de la ciudad de Bagases. Ese video fue enviado a Brasil en las vísperas del mundial. Esos talentosos músicos son los encargados de mantener el legado cultural y musical del bello cantón de Bagases. Vamos a una pausa comercial, ya casi venimos con más. La localidad de Pital en San Carlos ve en medio de la pandemia una luz de esperanza. Las obras de ordenamiento urbano arrancaron para que esta comunidad tenga una mejor calidad de vida. A pesar de la pandemia del COVID-19, se iniciaron las obras de remodelación en Disneylandia, localidad de Pital de San Carlos, la comunidad en la que viven 800 familias, en su mayoría en condición de vulnerabilidad y riesgo social. El lugar, que constantemente sufre de inundaciones durante la época lluviosa, contará con un alcantarillado de aguas pluviales, construcción de aceras, cunetas, borde y caño, así como asfalto total. Se espera que el plazo de ejecución sea de unos seis meses. Una manera de inversión muy rápida porque básicamente se destinan fondos bajo la coordinación y fiscalización del Poder Ejecutivo para que sean ejecutados directamente desde los gobiernos locales. Esta es una modalidad de inversión en la figura del bono colectivo que por primera vez se hace ejecutada directo desde el gobierno local. Esto nos parece conveniente porque es más cercano a la gente, conoce mejor la realidad del territorio y por ende, digamos, muchas de las facilidades de gestión se ven agilizadas y por otra parte, pues también abre camino para que otras municipalidades en un mediano plazo puedan hacer uso de esta figura. El proyecto se da gracias a la inversión de 1.500 millones de colones, de ellos 1.200 aportados por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el resto por aportes municipales. Los trabajos incluyen la remoción y colocación de transmisión eléctrica por parte de Copelesca, así como una nueva canalización de cableado para televisión y cable en alta definición. También se instalará fibra óptica de la banda ancha por parte del ICE para Internet de alta velocidad y una tubería por parte de la asada de Pital. Que vamos a empezar a mover la tierra, esto es literal, a mover la tierra para empezar las obras en este barrio es algo maravilloso. Así que valen la pena las lágrimas de ustedes porque ustedes saben que le han puesto alma, corazón y vida. Se trata de un conjunto de acciones del Ejecutivo, el gobierno local, instituciones y empresa privada. La localidad que en medio de la pandemia vive una tragedia logra un movimiento alentador. Cinco regiones del país tendrán 420.000 árboles nuevos en un plazo de tres años. La idea es aportar al programa de descarbonización de Costa Rica. El proyecto Silbo Pastoril de la Corporación Ganadera tiene previsto la siembra de 420.000 árboles en un plazo de tres años. La idea es contar con especies nativas y exóticas. En total son 300 proyectos que cubren cinco regiones de Costa Rica. La Chorotega, Huétar Norte, Pacífica, Atlántica y Brunca. Este proyecto se está trabajando conjuntamente con un convenio con Fonafifo. También hay una colaboración técnica de los compañeros del Tecnológico de Costa Rica. Y se trabaja también en alianza con las cámaras y organizaciones ganaderas. Acá el compromiso es tener un proyecto donde estemos cubriendo cerca de 300 productores a nivel nacional que van a estar sembrando una totalidad cercana a los 420.000 árboles. Estos proyectos reflejan el compromiso que tienen los productores ganaderos con el medio ambiente. Este es un convenio con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Fonafifo, cuyo objetivo es de contribuir a la rentabilidad económica, social y ambiental de la cadena cárnica bovina de Costa Rica. El objetivo de este proyecto es apoyar los procesos de descarbonización de la economía en Costa Rica. Entonces con estos árboles en un proceso de crecimiento vamos a contribuir en esta meta. Vamos a proveer una serie de beneficios también ecosistémicos a las fincas que ingresen al proyecto. Adicionalmente en este proyecto también vamos a estar trabajando todos los procesos de fijación de carbono también en suelo, muy importantes. Al hacer este tipo de manejo se contribuye a una mejora de las características del suelo y esto permite mejores tasas de fijación de carbono. 500 millones de colones es el presupuesto destinado para el proyecto del Centro Cívico Cultural y Deportivo del Cantón de Orotina. Jorge Umaña, periodista del medio Orotina Online, nos informa. El campo ferial de Orotina pasará a ser un centro cívico cultural con la remoción del techo en la nave principal y la construcción de la batería de baños avanzan los trabajos de transformación del campo ferial de Orotina. Se estima que a finales del año el desarrollo de las obras sea notable para lo que será el denominado Centro Cívico Cultural y Deportivo del Cantón de Orotina. La presentación del proyecto se realizó el 8 de noviembre del 2018 ante el Consejo Municipal de ese entonces. El sueño de contar con un centro cívico, como sucede en otras comunidades del país, tendrá un presupuesto de 500 millones de colones y es parte de una iniciativa municipal de intervenir espacios públicos y el rescate de áreas sin uso en el cantón. En noviembre del año anterior, la adjudicación de las obras se presentó ante la Contraloría General de la República y a finales de abril de este año se recibió la autorización para arrancar con la construcción que está a cargo de la empresa Montedes S.A. El arquitecto Rodolfo Mejías explica en qué consiste el proyecto. El diseño de la propuesta que se realizó para este proyecto se basó en estudios preliminares que se hicieron a partir de una consulta con diferentes sectores de la población, con niños, adultos, jóvenes y también con reuniones que se realizaron en la municipalidad con diferentes grupos involucrados, entre ellos sectores del arte, del deporte. También participaron dentro de esto diferentes personas expertas en diferentes áreas, sobre todo en el área deportiva, que contamos con todo el apoyo del ICODER y la asesoría constante para el tema del diseño de las instalaciones. Y a partir de esos diálogos que se entablaron, se generó el partido arquitectónico para la propuesta que se está presentando hoy día. Por su parte, el alcalde Benjamín Rodríguez esternó su satisfacción por el inicio de los trabajos y cómo esto ayudará a contrarrestar la necesidad de empleo en el cantón. Uno de los puntos importantes es que es un espacio, que estamos recuperando un espacio que queremos convertirlo en deportivo, recreativo y sobre todo familiar. Que la gente se acerque y encuentre ese pulmón necesario en las comunidades que están creciendo y Orotina es una ciudad que está creciendo mucho. Entonces, lo que requerimos en este momento, por la situación que también estamos viviendo dentro del cantón y nacional y mundial, es esa activación. Por lo tanto, se dijo que a la empresa se le ha hablado para que nos dé posibilidades de manobra orotinense y ellos de muy buena manera nos han dicho que sí. Hacemos un corte, pero ya casi volvemos. Vecinos de Barrio San Andrés, en Pérez Celedón, en Pérez Celedón estrenan EVAIS. La periodista de TV Sur, Canal 14, Carmen Picado, nos amplía esta información. Muchísimas gracias, Jennifer, y el saludo cordial a usted y a todas las personas que siguen este noticiario. Así es, les contamos una buena noticia para los vecinos de un sector acá en Pérez Celedón, porque están estrenando un EVAIS muy moderno de dos plantas y que tuvo una alta inversión. Veamos esta información. Magnífico, porque de ahí uno iba al hospital Escalante Pradilla y ya estaba saturado. Ya por lo menos por acá se ve que es más rápida la atención y más cerca. Se ahorra un montón de tiempo, entonces. Ah, claro. Por lo menos ahora que está iniciando, sí. Esperemos que siga así. ¿Por muchos años esperó los vecinos de ese sector este VAIS? Ah, por más, yo tengo que 30 años de vivir aquí. Imagínense, y no, hasta ahora vemos un EVAIS y un sitio donde podemos con más facilidad venir a atender las enfermedades. Don Jorge es uno de los seis mil usuarios adscritos al EVAIS de San Andrés en Pérez Celedón que abrió sus puertas este lunes para atender a la población de diferentes localidades como San Andrés, Hospital Viejo, Barrio El Pocito, Barrio Los Monjes, El Llano, Urbanización El Río y La Meseta. Ya realmente el día de hoy estamos abriendo oficialmente el EVAIS. La semana pasada estuvo abierto para la parte de vacunación, que tenemos un puesto de vacunación que es muy importante, la vacunación contra la influencia en esta jornada que tiene el país, pero enfocándonos en el tema del EVAIS de San Andrés, prácticamente a partir de este lunes estamos al 100%. Es un EVAIS completamente nuevo, tiene servicio de medicina general, el servicio de farmacia, tiene el servicio también de enfermería, ¿verdad? Cuenta con los ATAPs también, que son los asistentes técnicos en atención primaria, que eso ya lo teníamos desde antes, pero no en una sede en el EVAIS como este, ¿verdad? En algún momento tendrá su servicio de odontología, actualmente no lo tenemos habilitado, pero actualmente está funcionando como un EVAIS como cualquier otro del país. Se trata de una estructura de dos pisos única en su estilo en el cantón. Bueno, como ustedes pueden ver ahora en las imágenes, realmente es un modelo muy diferente a lo tradicional, es un EVAIS de dos plantas, el costo total fue de 450 millones de colones, es una muy buena inversión, totalmente equipado con toda la parte de equipo médico completamente nuevo. ¿Qué atención se brinda aquí? Al ser un EVAIS, la prioridad de nosotros va a ser la atención de los programas de atención que tiene la CACO Sarvicense Seguro Social en el primer nivel de atención, como es el control de hipertensos, el control de diabéticos, el control de niños sanos, el control prenatal, el control de posparto, el adolescente y el adulto mayor. ¿Cómo funcionará el tema de citas acá? Igual que con cualquier otro EVAIS, ¿verdad? Citas presenciales y un porcentaje de citas que en algún momento vamos a abrirlo, todavía no lo vemos apto, pero por el momento van a ser citas presenciales y en algún momento entraremos con las citas telefónicas y con las citas web. Es importante que sepan que es para el barrio San Andrés, ¿verdad? ¿Y cuáles son los barrios que vamos a atender? El Llano, el Pocito, el barrio Los Monjes, el barrio San Andrés por sí solo, el barrio España, el barrio La Meseta, el Hospital Viejo, y esos son más o menos los que se van a atender, son los principales, ¿verdad? El EVAIS de San Andrés es una estructura que se construyó tras una lucha que tuvo la Asociación de Desarrollo de San Andrés. Y es ya, el EVAIS está en funcionamiento y se espera que sea bien aprovechado por los vecinos. Regreso Jennifer al estudio, que usted tiene más información. Desde San Mateo de Alajuela, el escritor nacional Leonardo Calu Cruz nos regala parte de su arte. Mi nombre es Leonardo Cruz, mejor conocido como Calu Cruz, escritor costarricense, oriundo de Tuetal, sur de Alajuela, y ya un tiempo radicado en San Mateo. Quiero compartir con ustedes este poema dedicado a Ernesto Cardenal. Y dice así, Ernesto de polvo. Ernesto con los ojos puestos en sus antiguas Nicaraguas. Ernesto que acuna versos que pronto se les fuman, los suyos, los de otros y los de un tal Darío. Lo veo esconder sus dientes tras la cortina de su boca. Le han tomado el semblante los bárbaros atilas de Vallejo, sus zanjas oscuras y el rostro fiero. Ernesto con su pelo de sedosa espuma o hilos de plata. Ernesto, añejado con las cenizas perenes de los volcanes norteños. Ernesto allá donde cree estar, con sus ojos vueltos al vacío después del umbral. Ernesto, apunta en la libreta para cualquier historiador. Lo veo guardado como un almanaque de otros tiempos. Lo siento adoptando la forma del caparazón de su silla. Cuán escandalosa su barba de alambrina. Ernesto con la cuadrícula de sus cachetes, donde se esbozan sus años, sus pieles de papel china y los pelos tiesos de su nariz. Ernesto, inclinado ante un papa que lo reprende y buscando la guarida en la simetría de sus lentes. Ernesto divisado por mis ojos con su último halo de luz. Ernesto siendo de carne un día y Ernesto siendo de polvo al otro. Se dice que las aceras en Heredia eran angostas y esto sumado a que las puertas abrían hacia afuera, es lo que originó que muchos peatones de esta provincia caminaran por media calle. Conozcamos más de la historia de Heredia. Heredia, cantón central de la provincia con el mismo nombre. Un pueblo de contrastes con una población aproximada a los 150 mil habitantes, es tierra indígena huetara. Durante tres años, entre 1835 y 1838, Heredia fue la capital de Costa Rica. El próspero cantón cuenta con una importante zona franca y con el más grande centro de convenciones del país que, junto al gigantesco centro comercial Oxígeno, son marco de referencia de la modernidad que muestra a un pueblo trabajador y amable, conocido por dichos como Heredia por Media Calle o la ciudad de las flores. Afortunadamente me encontré un periódico que se llama Diario Nacional, es de la fecha 16 de julio, milito y cincuenta y cinco. Ahí hay un artículo que explica por qué a Heredia se le ha llamado Heredia por Media Calle y ahí se dice que es por la ausencia de aceras. No sé qué certeza podrá o no sé si habrá otra versión con más valor, pero para mí creo que es por la ausencia de aceras. Este cantón cuenta con cinco distritos, Heredia Centro, Mercedes, San Francisco, Ulloa y Barablanca. La historia de Heredia destaca por el impulso a la educación con instituciones como la Escuela Normal, el Liceo de Heredia y la Universidad Nacional. Sus símbolos más reconocidos son la parroquia de la Inmaculada Concepción y el Fortín, aquel torreón que, por maravilloso, provocó la fuerza del poeta Rubén Darío, quien exclamó a su amigo Luis Rafael Flores lo siguiente, Júrame que lo defenderás con toda tu vida, que mientras estés vivo no lo repellarán, no lo maltratarán, no lo tumbarán, que lo dejen quieto, parece arrancado de un castillo medieval. Este es el final de la presente edición, agradecemos mucho su compañía, que pasen una linda tarde. ¡Gracias!